Cuando te lo me Cuando te castigo Al ver desnudando tu cuerpo lento sobre el mío Voy sudando Viendo que a tu piel con mi piel ya se le agota el frío Deseando Tú quieres ya sentir más y me pides sexo Sé que ya lo deseas aunque mal me expreso Cuando te lo me Cuando te castigo Cuando te lo me Cuando te castigo Terminemos lo que empezamos Tu movimiento a mí ya me trae loco Disfrutemos hoy el momento Llené mono de hielo para calmar nuestro calor Derríteme en tus besos este es nuestro secreto Abrázame y permíteme ser tuyo en exceso Haciéndolo confieso si te vas tu regreso Lo espero con ansias como si estuviese preso Derríteme en tus besos este es nuestro secreto Abrázame y permíteme que Al ver desnudando tu cuerpo lento sobre el mío Voy sudando Viendo que a tu piel con mi piel ya se le agota el frío Deseando Cuando te lo me Cuando te castigo 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 Cuando fue el hombre Cuando fue el hombre Cuando fue el hombre Cuando fue el hombre Que vi García Que lleve mi a ti